Hola, hola amigos, bienvenidos acá, sean bienvenidos y bienvenidas a otro video Parece que te vas a tomar una foto O tal vez que estoy cagando Siempre disculpen, va, siempre disculpen Mira que yo antes, yo sé a que los subtitulos me critican por contar cosas así Pero antes, cuando estaba más pequeña Daniela era un canal y solo me esté contando sus cosas Cuando estaba más pequeña había un palo detrás de la casa Que era de mango de papaya, le decía Vieran que mangos tan ricos Pero era porque ese palo era mi baño O sea que sabían ricos los abonos Sí Pero es que el abono que le echabas era buenísimo Ah, buenísimo, natural Pero es que mi tía tenía un baño, pero esos baños ciegos, va Y cuando uno volteaba a ver, se miraba el gran hoyo va abajo Y a mí me daba miento, mejor iba el palito, va Y pero vieran que ricos los mangos, de veras El David gozo El tono, cogera, se queda así Él va a comer de los mangos Vamos a ver ¿Qué pasó, Tol? Sabrosos los mangos Buenísimo, de esas comillas dice ¿Te acuerdas que no te habían regalado un mango? Ay no, bueno amigos, entonces vamos a pasar a la casa del... Aquí hay un gran cambio amigos, y gracias a Yolanda, ¿verdad? Ajá Que ella, después de que su casita de ellos era de nailito, nos caía el agua encima cuando llovía Ahora está hermosísima, y la cocina, ahora ya no hay miedo de que, no sé, nos vaya a reventar el... El... El, el, el... Bueno, entonces vamos a ponerles acá este ángulo para que vean Yo quería decirlo, pero no había forma de... Pero ni modo, y pues acá que arreglaron un poquito la... ¿Hasta gradas hicieron ahí, mamá? ¿Sí? ¿Así estaba viendo yo? El blog le pusieron echar un cemento encima, mamá No No, o gradas, gradas ¿Pero sí se ve un blog por ahí? ¿Hasta abajo? Miren, se la niega Pues sí, Daniela Pues sí Ah, bueno, disculpe niño Ya no, ya no vamos a bromear con usted ¿Cómo está, don Elder? Bien, gracias a Dios, bien Ah, eso es bueno ¿Y doña Yulissa nos subió? Bien, allá está Lo que pasa es que como tiene que ir a dar clases arriba, se fue a bañar Ah, sí pues A las 3 se va, ¿no? No, a las 2 tiene que estar allá Ajá Si es que ya... A las 2 va, falta una hora casi Ajá Falta poco Se fue a listar de una vez Sí ¿Qué le parece el piso, don Elder? Pues bien ¿Cómo se siente? A ver que ya echaron el piso de su casa, ¿ah? Contento Que se mira bien bonito Ajá Y ahora, como dices, ya no se va a caer en nada Y lo del agua Ya no, mira una... No Una casa hermosa Un piso liso, le echaron, mamá Está fresco Bueno, amigos Ven Así es como quedó de lindo el piso de la cocina De don Elder y doña Yulissa Adentro si no se puede ir No, porque todavía está fresco Ahí está ¿El otro lado te puedes poner? Ajá Vamos a ver ¿Puedo volver a regular para el que de mí? Vamos a ver De allá sí podés entrar Ya Porque el cuarto fue el primero que se ponía Ahí está, miren Aquí desde ahí Sí Sí, puede pasar Sí Sí, pero Va Bueno, vamos a ir Bueno, amigos Entonces, así es como quedó de lindo el piso del cuarto de doña Yulissa Y lo mire Y pues por ahí está un intruso, miren Uy Bueno Entonces ya ¿Por qué no eres con el vino? Sí, está bien húmedo Mis calcetas me las hubieran quitado Bueno, así es Vean Está muy bonito ya con su techo Muy afortunada ahí Se agradece demasiado allá doña Yulissa Yolanda, ¿verdad? Por apoyar A esta familia Vamos a Nosotros acá Bueno, amigos Entonces vamos a mostrarles una vez más Se piensa que Sí, ahí Se ve la diferencia Ahí está, miren Así es como quedó de lindo Se ve mojado Para que no se traje Ahí está, miren Quedó hermoso la clase Y Así es como quedó Y pues vamos a A mostrarles también De acá Todo se ve de linda La Cocina Ahí está, miren Fue bien bonito, miren Sí 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 Te digo yo Así que ahí lo estás juntando Hasta veía Pero ahí otro año Un animalito en droga Sí Un perro Ahí vemos sus huellitas Ve Lleva sus huellas Y eso Patiando no se quita Porque es de penetra Ajá Ya quedó ahí Marcado por el firulay ¿Qué le dijo A los bañeros Miren Cuando ya pueden Usar Pues dijo que De hoy ya se podía Pero Un poco Despacio Porque se raya Todavía Pero yo pienso En él Desde que Para mejor seguridad Espere otros dos días O otro día Máximo Un día más Para que seque Bastante bien Porque si no Tal vez se le puede rajar Lo alisado Se raja Y para que no se raje A veces les echan agua De hecho Tiene que estar húmedo O solo húmedo Debe mantenerlo Húmedo Si como ahí me da Y dejas tus huellas Para que quede bien liso También cuando lo están echando Le echan diésel Para que cuando pases El diésel El patapulé Más en cerámico Funciona más Ajá Mira si calidad queda Ajá Se mira bien Si Y usted ¿Cuándo piensa pasarse? Mañana 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 Si es mejor que espere El día de hoy Para que seque un poco más Dieron que para más seguridad Dos días Si Que es mejor Y mañana se Se lava Ajá Mañana vamos a madrugar Ajá Vamos a venir a lavar Para que pueda Para darle brillo Es que fíjate que siempre Resuelta como que una liguita Lejía Le decimos Que te hace deslizarte Y eso es lo que le tienes que quitar Sacarle brillo más que todo Aquí se le ponen ahí los trapeadores Fíjate que aquí todavía hay otras cositas que hacer Así como el polletón Que si lo miran así pues todavía falta Y yo estaba hablando con el albañil De un plan De colocarle como que un espacio más A este lado de aquí Voy a enseñar la foto Me voy a meter Métese Bueno Ya va usted Yo mandé la foto al grupo Porque Aquí pues Imagino que va a ser todo para El polletón Y va a llevar su plancha Ajá Entonces para que tuvieran Un poquito más de De espacio Sería así Mira Es como que Nada más Este pedacito De aquí Para acá No La leña va a ir aquí O sea que el pedacito Se le va a añadir de acá Para acá Pero Don Hélder me estaba hablando De un De un mesón Pero la verdad Yo le expliqué el albañil Y no sé qué Ellos le han dicho Va Porque el plan Es nada más Como por aquí Ajá Un pedacito Para que ella pique O algo así Va Pero Voy a hablar bien con la suscriptora Lo que pasa es que a veces Ella pues me cambia los planes Va Y por eso estaba costando Un poquito Pero Así como acá Si fue Problema O plancha Del albañil No dejarlo abierto Porque esto Si se habló De un principio De que acá Iba a quedar abierto Entonces acá Si se hace un poquito Más para acá La parte donde Iría La leña Sería acá Va Porque no se puede romper acá Y seguirle por acá Obviamente no se va a poder Entonces Ella lo que quiere Es que la leña La metan aquí Porque prácticamente Aquí no tienen espacio Para colocar Y ahí Pero vamos a ver A ver qué pasa Vamos a platicar Con ella Igual ahorita pues A ver qué se puede hacer También Porque recordemos El trabajo Y así fue Y así fue como se pudo Echar el piso Y ya estaba lloviendo Demasiado Sí hombre Entonces pues Primero Dios Pronto pronto Va a tener su polletón Doña Yulisa Vamos a ver cómo lo hace El albañil Pero Pero ¿Cómo se siente? Ah pues feliz Gracias a Dios Va Bendito sea el Señor Ya se realizó el piso Y Gracias a Dios Ya se ve diferente En nuestra casita Y nos sentimos contentos Fue De que como Dijo el albañil Que hoy Todavía no podíamos Pasar las cosas Porque Todavía está algo Ajá Está Fresco Sí Ya mañana Vamos a pasar la cama Y El roperito pues Que tenemos Y pues Gracias a Dios Va Y gracias A Yolanda Que nos ha seguido apoyando Aquí estamos todavía Y ella sigue con nosotros ¿Verdad? Se lo agradecemos mucho Y de verdad La apreciamos bastante Y ya para tener Se podría decir Terminada 100% terminada Su casita Solo faltaría Puerta Y ventana Ventana Sí cabal Mañana Tempranito Se pasarían para acá Sí Sería Digo yo Pues Sí va Sí Temprano Tendríamos nosotros Mañana temprano Entonces ayudarles A poder Barrer acá O sea A pasar agua Ajá Y también Ayudarles a pasar Las cosas Para que no puedan Pasarnos acá Sí fue Ah va Está bien Bueno amigos Creo que vamos a dejar Este video por acá Y espero les haya gustado Y nos vemos en un próximo Chau Chau Gracias.